Y entonces la nueva narrativa mediática del uribismo es decir que el gobierno de Petro está atacando a la Corte Suprema porque no le eligen fiscal. Olvidan que hace 14 años, en octubre del 2009, Uribe se enfrentó a la Corte porque precisamente no le elegían fiscal. Tiene que ser respetuoso de la Constitución y de la Corte. Los otros órganos del Estado no pueden maltratar los fueros constitucionales del gobierno. Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses de ajenos al interés superior de la nación. Respaldado por su inmensa popularidad en aquel entonces, popularidad inflada además por los medios de comunicación que hoy le hacen oposición al gobierno de Petro, Uribe también decidió llevar la discusión al pueblo, no sin antes llamar a los magistrados de la Corte sepulcros blanqueados. Lo pensé mucho esta semana y dije, el tema hay que llevarlo al pueblo colombiano. Yo no lo sigo manejando en encerronas entre cuatro paredes en Bogotá, de espaldas al pueblo, para que finalmente los cálculos le presenten al país la protección ficticia de la Constitución a través de sepulcros blanqueados. Pero además, cómo olvidar cuando el DAS, entidad bajo el mando directo del presidente de la República, fue descubierto en febrero del 2009 ejecutando una operación ilegal de espionaje ordenada por el gobierno de Uribe, principalmente en contra de las altas cortes, periodistas independientes, políticos de la oposición, en aquel entonces el senador Petro, y defensores de derechos humanos. A ese escándalo le conocemos como las chuzadas del DAS, por si ya se les olvidó.